Bueno, ¿cuál es la nota, cojo mamá verga? Que ahorita estoy en mi casa acostado y me llaman a decirme de última hora que esos longos y hueputenquitos están arrechos y que se quieren venir acá por la culpa de esos asambleístas maldecidos maricones que han bajado el sueldo a 220 dólares, no sé cómo cojo mamá verga, ve si solucionas y no empeores las cosas y yo no sé qué vas a hacer tú, bigote, ratón, lavacero cuando vean esos longos arrechos, acá voy aquí, la jodé que Dios les toque el corazón a esos longos y hueputa para que no vengan, porque si no va a haber guerra civil porque hay tantos ignorantes que le copian a ese bigote, ratón, lavacero que pueden salir a matarse entre la gente mismo van a, ustedes, señor Lenín Moreno, y ustedes y tú, bigote, ratón, lavacero y a mí mismo te cojo a ti, loco y hueputa no pienso que te me vas a salvar ahorita que sí, que van a ser guerra civil, van a ser otra pandemia más concha de su madre, miserable y hueputa cojo y hueputa, tú mamá verga, en vez de estar prometiendo casa porque chucha, lo primordial que es la salud y es la comida mamá la verga, que le echas la culpa a esa negrita que ahora que el uno robó, que el otro robó que yo no soy ladrón, que tú le dieras que yo no fui que yo sí fui, que yo no fui, que yo sí fui todos son ladrones todos son ladrones ahora te pregunto cojo Lenín Moreno ¿qué gobierno es más corrupto? ¿el que robó cuando no había desgracia o el que roba cuando hay desgracia? ¿cuál es más corrupto? el tuyo, porque ve que hay desgracia o sea, hay hambre y miseria y roban roban los que son de tu partido roban, cojo chuche tu madre, maldito vas a hacer una guerra civil aquí en Ecuador vas a desaparecer Ecuador porque eso es lo que Dios les toca el corazón que Dios les toca el corazón son asambleístas malditos ¿por qué no se bajan el sueldo ustedes? reflechuchas de su madre más asambleístas maricones cuando querían la ley de sexo igualitario reflechuchas de su madre y se peleaban por la vergota que querían metérsela en el culo asambleístas reflechuchas de su madre malditos miserables pobrecita esa negrita yo la quisiera defender pero la chacan de ladrona y lo único que puedo hacer yo te decirle que bueno, no sé porque yo no soy la justicia pero sí no sé qué si usted va con fuerza como ladrona no se quede callada y derrape la olla de grillo y diga quiénes nomás son los ladrones no caiga sola no sea cojuda y bueno, ahorita si tú loco mamá verga que andas amenazando que dejas que pase esto que porque te dicen la verdad en tu cara te pones bravo ¿por qué huiste 20 años entonces? yo no me creo monstruoso porque te digo estas palabras ni me creo igual a ti pero ante los ojos de Dios si soy igual a ti tú no eres más que nadie tendrás poder para mandar a matar pero el man que te copia a ti para matar a un man que te reclama los derechos y que te dice la verdad en tu cara vale basura y es peor que ti más lacra que ti ahorita solamente se le tiene miedo principalmente a ayudar a Dios pero también hay que ser realista y se le tiene miedo al que está aquí en la tierra que se llama COVID-19 ese mata por miles ese no amenaza ese no es como tú que amenaza ese mata por miles y otra nadie te está achacando por algo que es mentira es verdad ¿por qué te fuiste 20 años? a ver ¿por qué te fuiste 20 años? solamente te pregunto eso que lo defiendes ahora ay que el señor Lazo hace un tuita lo hace pedazo Nebo hace un tuita pero si la gente lo hace pedazo porque la gente sabe la gente no es ciega pues loco mamá verga que todos son tuerca y tornillo tuerca y tornillo tuerca y tornillo la oligarquía ecuatoriana ya te olvidaste loco mamá verga retrasado mental que te pones a amenazar en vez de coger salir a darle comida al que tiene hambre no dice que somos los pobres de tu patria loco chucha tu madre no dice que somos los pobres de tu patria no te acuerdas cuando te tirabas por helicóptero que hasta a mi papá le caías encima porque por abrazarte hasta cojo casi queda cojo loco mamá verga allá en la 29 y Oriente o ya te olvidaste loco mamá verga así no sales a los pobres de tu patria más que sea los de la 29 y Oriente más que sea llévales una funda de comida que el suburbio tiene hambre y déjate estar amenazando que es verdad porque mira y el man que te copia a ti el que quiere matar a un ejemplo a mi o que mate a cualquier persona que reclama sus derechos vale más basura que ti porque te copia basura chucha tu madre loco mamá verga que te crees poderoso si no lo niego tienes poder para contratar a unos sicarios porque los sicarios por la plata matan pero valen más basura que ti porque te pones a en vez de ahorita que es la desgracia chucha es verdad la gente me insulta porque es verdad soy millonario me fui piteado por roba aunque digas que no has robado aunque digas que no has robado te fuiste piteado por ladrón y eso nadie se lo puede discutir y agradecele a Correa que hizo hospitales loco mamá verga si no te hubiéramos muerto toditos